Por primera vez, un presidente de la Corte Suprema visitó la Academia Diplomática. El ministro Sergio Muñoz realizó una clase magistral sobre el rol del Poder Judicial y las relaciones internacionales en nuestro país. La segunda jornada del ciclo de conferencias, Poderes del Estado y las Relaciones Internacionales estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien habló sobre el sistema judicial y las relaciones internacionales. La visita fue un hito a la Academia Diplomática, puesto que fue la primera vez que un presidente del máximo tribunal del país asiste a esta casa de estudios. El ministro Sergio Muñoz dio una clase magistral en un auditorio colmado de alumnos, embajadores y académicos sobre el sistema judicial internacional, la coordinación entre los países y cómo son tratados los casos de derechos humanos en el mundo. Es de responsabilidad de las autoridades nacionales efectivamente brindar la mayor cooperación a las autoridades que nos representan en el extranjero y también tener una voz en el extranjero con las distintas instancias que nos solicitan. Para el director de la Academia Diplomática, el embajador Juan Somavía, la visita marcó un precedente en la institución diplomática, demostrando que el Poder Judicial tiene interés de acercarse a los distintos organismos públicos. La Corte Suprema tiene un gran presidente que está proyectando el papel de la Corte Suprema, desde luego en Chile y hoy lo ha hecho respecto del mundo y de la presencia del sistema judicial chileno en el mundo. El ciclo de conferencias, poderes del Estado y las relaciones internacionales ya contó con la presencia del Poder Legislativo con la senadora Isabel Allende y próximamente tendrá como exponente al Poder Ejecutivo.